Medidas administrativas y un descuento salarial por no cumplir con la jornada laboral tendrán los maestros que cerraron las escuelas y se manifestaron en contra de la reforma educativa. Así lo aseguró el secretario de Educación y Cultura en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins. Si bien como autoridad somos respetuosos de cualquier tipo de manifestación, lo que sí nos vamos a permitir es que estén afectando a terceros. Y en este caso los terceros son los niños, los que menos culpa tienen de cualquiera de sus inconformidades políticas o laborales. Indicó que se trata de una corriente al interior del Magisterio, la que organiza este movimiento en contra de la reforma. Empezar a analizar incluso la separación de algunos de los directores, que son los principales responsables de cara al centro de trabajo y de los propios docentes que se han manifestado. Curiosamente luego inventan que son los padres de familia los que tienen cerrado el plantel en aras de que con ese pretexto no se les descuente el día. A punto que se contabilizaron 43 escuelas de preescolar, primaria y secundaria en la entidad, de un total de 3.966, en las cuales se presentaron manifestaciones de esta índole. Comentó que los 91 maestros que no presentaron la evaluación de desempeño tendrían que ser separados de su cargo después del 29 de febrero, una vez que se inicie un proceso jurídico. Carla González, Meganoticias.